En la presente semana se darán a conocer en Estados Unidos las cifras de actividad industrial de septiembre y la percepción de negocios del sector inmobiliario de octubre, en donde en este último continuaría presentándose un deterioro en vista de una menor velocidad de venta de viviendas por las altas tasas de créditos hipotecarios. En cuanto a otras noticias del mundo, en China se efectuará el XX Congreso Nacional del Partido Comunista, en donde se espera se ratifique a Xi Jinping como mandatario por un tercer periodo. En cuanto a los mercados internacionales, las bolsas en Europa dan cuenta de avances de esta mañana, ante el giro que dio el gobierno del Reino Unido respecto de su plan fiscal, dado que se descartaron la mayoría de las rebajas de impuesto que contemplaba este programa. En cuanto a Estados Unidos, las perspectivas para los mercados accionarios apuntan a una apertura positiva esta mañana, en una semana marcada no solo por la data económica recién mencionada, sino que también por la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre. En particular, se esperan los reportes de empresas como Bank of America, Goldman Sachs, Netflix y Tesla, entre otros. ¿Por qué es relevante esta información que pueden entregar las empresas en Estados Unidos para tus inversiones? En particular, no solo importan los números en materia de utilidades del trimestre o ingresos, sino que también como estas compañías prevén que se desenvolverán hacia adelante. En este sentido, el panorama aún se vislumbra bastante desafiante, en vista que las condiciones de financiamiento de los hogares y empresas se han vuelto más exigentes, lo que puede demoderar las intenciones de gasto e inversión de estos. Al mismo tiempo, el resto del mundo se registra en una menor intención de compra de productos, debido a los altos costos de la energía, entre otros elementos. Así, te recomendamos mantener un portafolio diversificado entre inversiones nacionales y extranjeras, procurando una mayor selectividad en la renta variable internacional y local, a través de fondos mutuos de gestión activa. En el caso de la renta fija, la renta fija nacional se ve atractiva de un alto nivel de tasa de interés, lo que podría favorecer la rentabilidad de tu portafolio hacia los próximos meses. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a visitar nuestra página web banco.ice.cl.inversiones o contactando directamente a tu ejecutivo de inversión.